Bien, una vez más, buenos días a todos, compañeras, compañeros. Mi nombre es Jimmy Martínez Ortiz. Actualmente me desempeño como oficial en pesquerías de la WWF para Ecuador. Primero quería agradecer por la oportunidad y por la invitación al gobierno de Brasil y también a todas las instituciones patrocinadoras de este evento. En esta charla que me pidieron, básicamente, y disculpen si no he colocado a todos, porque yo sé que hay infinidad de guías que posiblemente no estén aquí, pero en todo caso es un tema que lo podemos ir discutiendo poco a poco y una vez más, mil disculpas si no hay guías de identificación de algunos de los países de América que estén colocadas en esta presentación, pero hice el mayor esfuerzo posible de encontrar una gran mayoría. Bien, el tema guías de identificación de tiburones y herramientas, un panorama general. El objetivo es, básicamente, el que tienen ustedes en sus agendas de trabajo, que es hacer un resumen general de los tipos de guías y herramientas disponibles para asegurar que los participantes conozcan los recursos disponibles y puntualizar las diversas herramientas que sean necesarias para una audiencia variada que puede incluir pescadores, autoridades de puertos y autoridades aduaneras. Estas son las primeras que saltan a la vista y, obviamente, están relacionadas a las guías de identificación de la FAO. Inclusive, aquí tenemos esta que es una especie de cartas muy interesante. A mí me llegó en la cuenta de Diner Club. Sí, esa misma. Estas también son parte de otras guías para identificar tiburones que ha hecho la FAO en varias partes del mundo. Estas son las clásicas que hemos usado. Obviamente, estas de aquí están más relacionadas al ámbito técnico-científico. Esto no creo que llegue al ámbito de los usuarios del recurso, me refiero a los pescadores, porque estos son básicamente libros, pero son parte de todos los que nos hemos iniciado en cuanto a la parte de la biología de los tiburones. Estas son otros de los clásicos que salieron en su momento de la FAO. Pude encontrar la que más hemos usado nosotros del lado del Pacífico Oriental, Centro Oriental, que es el volumen 2. Esta es una última que sacó David Eber con Sara y con Leonard Copaño. Este es el clásico también. Yo le llamo a este de acá el libro gordo de Petete. The Chair of the World de Compaña y Compañía. Allá tenemos otras que ha sacado la NOA, sobreletas. Tenemos una que también sacó NOA para el lado del Atlántico, junto con la gente de Dinara, de Uruguay. Ya guías bastante sencillas. Tenemos las que sacó para la OROP, el Océano Pacífico Oriental, en este caso Interamerican Tropical Tuna Commission, la Comisión Interamericana del Atlántico Tropical, que esta se maneja a bordo conjuntamente con los observadores que están en los PURS-EINER. Esta que hicimos con un gran grupo de colegas y amigos del Océano Pacífico Oriental de varios países ribereños y que fue costeada por el APEC en el año 2010. Otra cosa que encontré interesante fue la página o el link donde está el Char Coalition, donde podemos encontrar los sitios donde hay toda una serie de guías de identificación de tiburones, tanto a nivel global como en el Océano Atlántico, Pacífico, Índico y Mediterráneo. Estas también son uno de los clásicos. La primera guía de identificación de tiburones de mis patas de México no la encontré. Ya está viejita, pero ya van por la cuarta edición y no solamente tienen de tiburones, sino también de rayas. Acá los del CCC con Oscar Sosa para la parte de Baja California, también gente del Golfo. Esta, aquí está presente Leonardo Castillo. Esta todavía no sale, pero muy pronto va a salir. Según me ha prometido Leonardo, creo que la vamos a tener este mismo año o posiblemente en el primer trimestre del 2014, pero esta habla sobre aletras, troncos y cabezas. Y está bastante didáctica y sencilla y de uso para cualquier tipo de persona. Estas me sorprendieron bastante. Están muy bonitas. Ya estas están hechas, creo, por el doctor Cantú, que tuve la oportunidad de hablar con él el otro día por Skype. No sabía que existía este material y me parece bastante didáctico. Esta es para el caso de México y Centroamérica. Acá tenemos para Centroamérica y el Caribe. También tenemos la que hicieron mis panas de Costa Rica. Y también la gallada de Colombia, los paisas colombianos. Tienen también su guía. Estas las elaboramos en Ecuador. Son bastante sencillas. Y separamos tiburones y rayas. Y estas son las que nosotros entregamos, distribuimos y explicamos a bordo de las embarcaciones palangreras. Y también en la flota de pequeña escala. Y es muy utilizada por los observadores a bordo. La idea es que el observador a bordo, amén de que es una persona de que está tomando información, también se convierte en un capacitador a bordo. Este es mi último hijo. Este es de noviembre de 2013. A los organizadores les voy a dar en PDF para que también lo incluyan en el pendrive para todos los participantes de este taller. Costó bastante hacerla. Esta es una foto espectacular de mi amiga Andrea Marshall, tomada alrededor de la Isla de la Plata. En Ecuador, frente al Parque Nacional Machalilla, una zona donde año a año estamos viendo mayores avistamientos de mantas birrostris. Seguimos con el doctor Cantú. Y acá tenemos una que ha hecho para Perú. Muy bien. Esta es la de mis patas de Chile. Por aquí está Julio, que nos acompaña en este taller. Esta creo que es uno de los primeros esbozos que hizo Julio, pero que es muy útil también y didáctica, tanto para tiburones, rayas y quimeras de Chile. Otra vez aparece el doctor Cantú y esta es para Sudamérica y la parte de Sudamérica del lado del Océano Pacífico y también tiene una para Sudamérica del lado del Océano Atlántico, que me imagino han de tener ejemplares para repartir aquí a la audiencia. Yo no los tengo, pues tampoco. Esta es una guía de campo para mantas y mogulas, que básicamente son los géneros de rayas a los que hay que tenerles mucho cuidado y saberlos administrar y manejar en cada uno de nuestros países. Entonces, tenemos una guía de campo para identificar el tema de las mantas a través de los mobúlidos, a través de las branquias. Esta es que elaboró Pew, que están en varios idiomas. Aquí pude rescatar en inglés y en español, justamente para las especies CITES. Esta es para identificar aletas. Otras herramientas. Indudablemente que aparte de las guías de identificación, otra de las herramientas para la identificación de tiburones definitivamente es la genética. Y bueno, John High, que tenemos el gusto de tenerlo aquí presente, él ya estuvo con nosotros en un taller interregional para el manejo y conservación de tiburones en Manta, Ecuador, en el año 2010. Y ahí se hizo un trabajo interesante, que me imagino que es la réplica que va a hacer ahora acá, que me parece muy espectacular, sobre cómo determinar o identificar aplicando la técnica del PCR. Aquí ustedes pueden ver cómo se logra diferenciar las tres especies diferentes de alopias pelagicus, perdón, de alopias. Y eso fue parte del taller, que es lo que me imagino que ahora John también va a desarrollar con los participantes en este taller aquí en Recife. La segunda herramienta interesante, tuve la oportunidad la semana pasada de estar en Cuba, construyendo con algunos amigos de varios países lo que va a ser el plan para el manejo y conservación de tiburones de Cuba. Y tuve la oportunidad ahí de conversar con la doctora Fisher de la FAO. Y me habló de esto de aquí, que posiblemente esté en el último trimestre del año 2014, sin embargo, la colega, la doctora Mónica Barone de la FAO va a dar una charla, la vi en la agenda, no tengo el gusto de conocerla, yo soy Jimmy Martínez. Y bueno, es un tema interesante, porque este software de identificación, de lo que he podido entender, es casi al estilo CSI, ¿no? Es decir, instalamos un software, corríjeme si me equivoco, es un software que instalamos en nuestra máquina, tomamos una foto a la aleta, y se encarga el software de ver y de decirnos qué especie es. ¡Wow! Ver para creer. Pero es una herramienta válida y esperemos que la podamos tener todos y aprendamos a manejarla, que creo que es lo que va a enseñar la doctora Barone en su momento. Conclusiones, en el mundo y en América tenemos varias guías de identificación, lo que a los inicios del PAI, tiburones de la FAO posiblemente era un problema, ahora ya no lo debería de ser. Es decir, tenemos suficiente cantidad de guías de identificación en casi la mayoría de los países de América y, ¿por qué no, del mundo? Probablemente, en lo que hay que seguir trabajando es en hacer conocer al usuario del recurso, es decir, a los pescadores, cómo manejar estas guías de identificación. Ahí todavía creo que hay un problemita, porque tenemos lindas guías, una más linda que otra, pero el chiste es enseñarles al usuario cómo manejar la guía. No necesariamente el usuario es el biólogo o el administrador. Para mí el principal usuario es el que captura el tiburón o la raya. Y el tercer punto, sin lugar a dudas, la identificación por genética es y será una herramienta de gran ayuda a los controladores y manejadores del recurso. Ese era cuando yo era pequeño. No, mentira, ese es mi hijo. Ese es mi hijo que sabe más de tiburones que el propio padre en este momento. Ya tiene 15 años, pero desde esa edad ya lo tuve en los puertos para que aprenda cómo se diferencia el uno del otro. En todo caso, a la audiencia, muchas gracias por su amable atención. Aplausos. Aplausos. Gracias.